Esta es la historia de un sábado Toma el vaso y le tiemblan las manos Apestando entre humo y sudor Y se agarra a su tabla de náufrago Volviendo a su eterna canción Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel Cada vez que el espejo de la pared Le devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos y su niñez Viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con mamas Que le recuerdan quién fue El más como el maestro al piano Vencido por una mujer Ella siempre temió hechas raíces Que pudieran sus alas cortar Y en la jaula metida la vida se le iba Y quiso sus fuerzas probar No lamenta que deba los pasos Aunque nunca desea su mal Pero a ratos con furia golpea el piano Y hay algunos que me han visto llorar La, 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 la Toca otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a bien El micrófono huele a cerveza y el calor se podría cortar Solitarios oscuros buscando pareja apurándose un sábado más Hay un hombre aferrado a un piano, la emoción empapada en alcohol Y una voz que le dice, pareces cansado y aún no ha salido ni el sol Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel ¡Gracias! 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 Gracias.